¡Sí, Campanilla! El Capitán Garfio reconoce su derrota. Mañana abandono la isla para no volver jamás. Me da mucho gusto, Capitán. Se lo diré a la tripulación. Y por eso te he suplicado, querida, que le digas a Peter que no tengo nada contra él. Naturalmente que Pan también comete errores. Haber traído a Wendy a la isla, por ejemplo, es algo falto de tanto. Y ya corre el insistente rumor de que ella se ha interpuesto entre tú y Peter Pan. Pero ¿qué veo? ¿Tú llorando? Entonces es cierto. ¡Ah, Esme! Lo que sufren las mujeres por los hombres. Les entregan los mejores años de su vida para después... ...verse abandonadas. ...de la manera más injusta. Sí que es increíble. Increíble. Pero no debemos buscar a Peter con tanta dureza, querida. La culpa de todo la tiene Wendy. Señor Esme, es nuestro deber salvar a ese chico. Pero ¿cómo? Tenemos tan poco tiempo, zarpamos al amanecer. ¡Ya está! Tengo una idea, Esme. Rapemos a Wendy. ¿Ratar a Wendy, Capitán? La llevaremos con nosotros. Estando lejos, Peter la olvidará en unos cuantos días. Ven, no hay tiempo que perder. Probaremos el escondite de Peter. Pero, Capi, no sabemos dónde se esconden Peter Pan y Wendy. ¡Qué tonto soy! ¡Tienes razón, Esme! ¿Qué dices, querida? ¿Tú nos llevarás? ¡Ay, pues no se me había ocurrido eso! ¡Toma notas, Esme! ¡Toma notas, Esme! ¡A la guarda, Capitán! Se parte de punta, pata, de palo. Se parte de la punta y palo. Cuarenta pasos al oeste del risco del tuerto. ¿El tuerto del risco? Sí, sí. Tres brincos y un resbalón en el río del cocodrilo. Sí. ¿El resbalón del cocodrilo? Después al norte. Uno, dos, tres. ¡Y acaba de una vez! ¡Oh, continúa, querida! Que no haga daño a... ¿Peter? ¡Mamá! El Capitán Garfio da su palabra de no poner ni un dedo ni el Garfio sobre Peter Pan. ¡Ah! El árbol del ahorcado con que esa es la entrada del escondite de Peter. Gracias, preciosa. No hay duda. Ha sido de gran valor. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Sí, ja, ja, ja! ¡Gracias!